Megan Maunay, una profesora de gimnasia de 24 años, fue arrestada el lunes por la policía estadounidense tras ser acusada de mantener relaciones sexuales en repetidas ocasiones con un estudiante de 16 años, según el New York Post. La mujer, que dictaba clases en el Colegio Secundario Católico Moore Catholic High School, de Staten Island, Nueva York, fue acusada de 30 cargos de violación de menores. La autoridad sostiene que los encuentros íntimos tuvieron lugar entre el 31 de octubre del 2013 y el 9 de enero de este año. Los documentos judiciales señalan que Maunay tenía sexo con el adolescente al menos dos veces por semana. La investigación también reveló que varios de los encuentros sexuales se dieron en el propio colegio. El diario The Post conversó con el estudiante, quien dijo que no tenía conocimiento de que la profesora había sido detenida. Realmente no sé lo que siento, declaró al diario El Menor, que fue expulsado de la institución cuando estalló el escándalo. Maunay había renunciado en enero, después de que fuera vista junto al adolescente por la ex enamorada del menor en una pizzería y reportó la situación a la policía. Cada una de las acusaciones contra la profesora se penan con un máximo de cuatro años de cárcel. La profesora fue puesta en libertad sin el pago de una fianza.